¿Qué es la policía municipal de Río Verde? J. Cruz Rodríguez le ofreció arreglarle su visa, para lo cual le pidió la cantidad de 12.500 pesos, mismos que les entregó con las ganas de ir a los Estados Unidos a visitar a su familia. Los días pasaron y no tenía razón de su visa, mucho menos de Cruz Rodríguez, siendo el día de hoy en que el presunto defraudador la citó en la base del taxi de la calle Aldama, donde le solicitó la cantidad de 5.000 pesos más para hacer la entrega del pasaporte, por lo que a la afectada ya no le pareció, optando por llamar a la policía municipal y solicitar el auxilio. En minutos hizo presencia la policía municipal al mando del capitán Genaro Sandoval Plasencia, quienes detuvieron al sujeto, quien dijo llamarse Cruz Rodríguez, y con domicilio en la calle Matamoros, número 102, en Río Verde. Al momento de su detención, en su poder traía por lo menos tres pasaportes, actas de nacimiento con diferentes nombres. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal lo pusieron a disposición del Ministerio Público, siendo que la afectada pondría su demanda por los delitos que le resulten.